Que seáis todos muy bienvenidos a este espacio de meditación que nos va a ayudar a despedir el 2020 y a entrar con una nueva fuerza y una nueva energía y una nueva conciencia en el año 2021. Va a ser un ejercicio un poquito más amplio, así que os invito a que toméis este tiempo para vosotros como si fuese un regalo, igual que estos regalos de Navidad que nos hacemos ahora en cualquier momento con nuestra familia. Vamos a tomarnos nosotros ese regalo para hacer un trabajo desde una conciencia muy elevada que después va a tener su impacto sobre nosotros, sobre nuestra familia y también entre todos, sobre el planeta, sobre el mundo que está haciendo bastante falta. Vamos a comenzar el ejercicio, como siempre, con un momento de centramiento. Nos ayudará a mantener un estado relajado, nuestra mente atenta y concentrada. Vamos a intentar que no nos dé sueño, que estemos completamente concentrados en el ejercicio para poder llegar hasta el final y después haremos un barrido sobre todas las experiencias que hemos tenido este año y las vamos a encauzar y a encaminar de la manera correcta para que después el resultado en nosotros sea un maravilloso aprendizaje entendido desde una forma positiva. Y después haremos al final de la meditación una visualización muy hermosa para enviar toda esa buena energía para abrazar a nuestra familia con esa luz, para hacer esa limpieza interior y para que ese impacto energético y poderoso que realizamos desde el ser, desde la parte más elevada que todos nosotros tenemos, cree también su impacto en la humanidad. Así que, pues os invito a que realicemos esta meditación maravillosa, a que nos sentemos en una postura cómoda y a que dispongamos de cada segundo disfrutándolo intensamente. Muy bien, pues comenzamos. Esta meditación la podemos comenzar con nuestros ojos cerrados. Para ayudar a interiorizar. Ahora vamos a ir llevando la atención a las distintas partes de nuestro cuerpo con el fin de ir relajándolas y observando su estado. Vamos a comenzar por los pies, sentir el lugar donde están situados nuestros pies. Y vamos subiendo con nuestra mente por nuestras piernas, observando también su estado. Vamos a ir teniendo en cuenta también cuál es el estado de las distintas partes del cuerpo para ir dibujando ese mapa de forma precisa. Vamos a continuar subiendo ahora por nuestro abdomen, dejándolo completamente flojo y relajado. De tal forma que cada vez que respiramos vamos a sentir el movimiento que se produce en nuestro abdomen. Vamos a ir enlazando ese movimiento con el movimiento que se produce también en nuestro pecho al respirar. Sentir como al inhalar nuestro pecho se expande, respirando de forma suave, nada forzada. Y al soltar el aire se relaja. Ahora vamos a intentar de ir cogiendo y soltando el aire de forma más despacio, más alargada. Se enforza la respiración de un modo natural. Y continuamos apreciando ese movimiento que se produce en nuestro pecho y en el abdomen. Esa sensación de expansión cada vez que cojo aire y de relajación cada vez que lo soltamos. Ese movimiento y esa observación de mi respiración me ayudan a concentrar y relajar mi mente. Así que voy a continuar completamente concentrado en ella. Vamos observando el fluir del aire. Ahora continúa observando la posición de tus brazos, de tus manos. Trata de dejar tus manos y tus brazos completamente relajados. Pero a la misma vez nuestra atención puesta en la respiración. Cada respiración me ayuda a hacer mi mente más atenta. Más aquietada. Ahora vamos a intentar hacer este mismo ejercicio con nuestros ojos abiertos. Fijando la mirada en algún punto. Y aunque nuestra mirada está hacia afuera, toda nuestra atención la vamos llevando hacia adentro. Ahora continúa observando las distintas sensaciones que se producen en nuestra espalda. Manteniéndola completamente erguida. Observa el movimiento que se produce en tus costados y en tu espalda también con cada respiración. Ahora voy a llevar la atención al centro de mi columna, donde está nuestra médula espinal, el sistema nervioso central. Vamos a sentir que ese líquido es como si fuese una luz blanca. Cada inhalación vamos a sentir que esa luz blanca se mueve desde nuestro cuello hasta la parte baja de la espalda. Como si estuviésemos iluminando nuestro sistema nervioso. Sistema nervioso. Y a través de todas las terminaciones nerviosas llegan a nuestro cuerpo. Ahora vamos a sentir como a cada segundo que pasa nuestro cuerpo se vuelve más ligero, más relajado. Ahora llevamos toda nuestra atención a los hombros y al cuello. Vamos a fijarnos en el aire que se mueve por nuestra garganta con cada respiración. Al inhalar un poco más fresco y al exhalar un poco más cálido. Siento que con cada exhalación arrastro también. Cualquier sensación de malestar que podamos sentir en el cuello, en los hombros o en la garganta. La vamos soltando, la vamos arrastrando. Continuamos subiendo por nuestro rostro, destensando toda la musculatura del rostro. Los pómulos, los párpados, la frente. Siente que relajas tu rostro. Ahora vamos a tener una sensación de relajación completa en el cuerpo. Pero a la vez con nuestra mente completamente atenta, focalizada en el ejercicio. Con nuestra mente despierta. Vamos a sentir ahora que a través de los senos paranasales, con cada respiración, podemos refrescar el interior de nuestra cabeza, refrescar nuestro cerebro. Sentir que al soltar el aire soltamos también toda esa energía densa de los pensamientos que se mueve por el interior de nuestra cabeza. Es como si en este momento quisiéramos soltar todo y quedarnos únicamente en el momento presente, aquí y ahora. En este segundo. Vamos desplazando todos los pensamientos relacionados con el pasado, con el futuro. Seguro y estoy presente. Respiro. Relajo. Concentración. Concentración. Vamos a ir sintiendo a cada segundo nuestra mente y nuestro cuerpo ligero. Sentiendo. Como si no pesara. Muy ligero. Muy ligero. Y focalizo ahora toda mi atención en la energía que se mueve en el centro de mi cabeza. Como si fuese la energía del ser. Una energía que se mueve de forma distinta al resto del cuerpo. Me voy a focalizar ahora en ese asiento del alma, el asiento del ser. Y con mi conciencia y con mi pensamiento voy a sentir el alma ubicada en ese espacio. Y un mensaje grabado en mi mente. Yo soy un ser de paz. Vamos a grabar esa frase. Yo soy un ser de paz. Y durante unos segundos me voy a concentrar en vivir esa experiencia. Sentir que soy un ser de paz. Y sentir la paz que se emana desde el alma. Es esta paz la que me ayuda a percibir todos los acontecimientos y las experiencias de mi vida con otro enfoque de una forma distinta. Más calmada, más serena, más pacífica. Estoy concentrada en esa energía luminosa. Es esta paz que se mueve en el centro de mi cabeza. En esa luz. Como si fuese una estrella que destella sus rayos de paz hacia todo mi cuerpo. Conectado a esa luz, soy capaz de transformar en un segundo mi estado y hacerlo pacífico, sereno. Es una sensación de plenitud absoluta. Es una sensación de plenitud absoluta. Soy el alma. Soy el alma sentada en el asiento de mi mente, un ser de luz. Y voy a visualizarme en esa conciencia como si fuese un ángel de luz. Es mi ser espiritual. Y ese ser es fuerte y poderoso. Incluso puedo ver el color de mi ser. Puede ser azulado o rosado o malva. visualiza esa luz. Esa imagen. Ese cuerpo transparente, rodeado por una luz maravillosa. Ahora voy a traer a la pantalla de mi mente con un recorrido rápido. Como si fuese un barrido todas las experiencias que he vivido en este año anterior. Desde que comenzó el año. Todas las distintas situaciones, todas las experiencias que he vivido. Voy a ir envolviendo todos esos acontecimientos como si fuese una nebulosa, una bola de luz. Así voy moviendo esa energía en el interior de mi mente, recogiendo cada experiencia, cada momento. No importa si ha sido mejor o no tan buena. Los proyectos, los acontecimientos, vivencias, experiencias. Todo va siendo arrastrado por ese círculo de luz como si fuese un huracán de luz suave. Que va envolviendo todos los pensamientos relacionados con este año anterior. No importa cuáles hayan sido. Todos quedan adheridos a esa nebulosa, a esa bola de luz. Ahora ya tengo esa bola de luz frente a mí. Todas mis vivencias de 2020, todo el pasado. Y yo, el ser de luz, sentado en el asiento del alma, tomo conciencia del enorme aprendizaje que ha supuesto este año para mí. Eso es lo que va a quedar únicamente registrado en mi memoria, ese aprendizaje. Ahora siento que soy una persona más fuerte, más sabia, más segura de mí misma. Y también todas esas experiencias me han ayudado a ser una persona más positiva. Porque soy capaz de ver el lado positivo a cualquier situación. Y también soy capaz de transmitir esa positividad a cualquier persona que se acerque a mí. Con una sonrisa, con un pensamiento, con mi presencia, con una mirada. Ni siquiera necesito palabras, soy capaz de transmitir esa buena energía. Ahora de nuevo llevo la atención a esa bola de luz donde están todos esos acontecimientos de 2020. Y voy a sentir que la cojo con mis alas de luz y la lanzo al universo. Y es recogida por las manos del Ser Supremo o del universo o del Padre o de Dios. Siente que le dices, toma, tuyo. Y el universo o Dios al recibirlo automáticamente lo transforma. Transforma todos esos acontecimientos, toda esa parte física de todo lo que he vivido en luz y amor. Como si fuese una lluvia plateada. Y yo me siento libre. Siento que he soltado todos esos acontecimientos y vivencias de este año, positivas y negativas. Y en mi interior solo queda el aprendizaje. Y el universo se encarga de transformar. Y a cambio me devuelve luz y amor. Y me envuelve como si fuese un abrazo. Siento ese abrazo de amor y de luz desde el corazón del Padre. Ese sol espiritual, ese Ser Supremo, ese Padre, todo lo que toca lo convierte en luz y en amor. Y yo me siento envuelta en esa luz y en ese amor. Incluso voy a sentir como si fuese capaz de respirarlo. Es una sensación tan agradable, tan hermosa. Que me siento como si flotase en esa luz rojo dorada. Millones de partículas que me van sanando. Y que van purificando mi mente y mi cuerpo. Transformando todo mi estado. Me transforma en amor y en paz. Y me siento envuelto completamente en esa energía maravillosa. Cálida. De luz. Paz. Y amor. Manteniendome en esa sensación de libertad. Completamente libre. He soltado todo. Y queda la experiencia. Queda la fortaleza. Queda todo lo positivo que he mejorado de mi forma de ser, de mi carácter. De la tierra. Y la gente. De la vida. Y en esta sensación. Y en esta sensación. Y ahora voy a permanecer aquí durante unos minutos flotando en esa luz maravillosa. sumergiéndome en esa intensa energía de amor, silencio, paz y luz. Gracias por ver el video. 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 Continúo sintiendo cómo se va limpiando a cada segundo toda mi energía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me siento conectado. Conectado a esa maravilla. Observo en mi mente. Este completo equilibrio. Ahora, antes de despedirme de ese sol espiritual. voy a traer un propósito. para el nuevo año. una frase que comienza. una frase que comienza. No está precisa. algún propósito. lo sincero. que sembrar. que sembrar en el universo. que sembrar en el universo. y grabado en el universo. que sembrar en el universo. como si fuese un decreto. como si fuese un decreto. que sembrar en el universo. Yo voy a ir sintiendo. que se va realizando. Ahora voy a ir sintiendo que se va realizando. y voy a sentir. Y voy a sentir. que todos y cada uno de ellos. estarán bien. en el nuevo año. protegidos. Voy a verles sonrientes. consiguiendo también todos sus propósitos. y sintiendo. que cada acontecimiento en su vida. que ocurre. es perfecto. Voy a sentir. que esta conexión. que me une. al ser más elevado. también. me ayuda. y me convierte. como si fuese un canal. para enviar buenos deseos. luz. paz. y amor. a todos y cada uno de los miembros de mi familia. aunque sean familia. un poco más lejana. primos. tíos. todos quedan envueltos con esa luz. y también mis amigos. mis seres queridos. todas las personas que conozco. todas las personas que están meditando conmigo en este momento. con esa forma. como si fuese un ser de luz. rodeamos con nuestras alas a todo el planeta. y voy a sentir. y voy a sentir. como se eleva la conciencia de toda la humanidad. como dentro de cada persona comienza a desarrollarse lo mejor de cada uno de nosotros. comienza a elevarse esa conciencia en el nuevo año. a tener más valores. a trabajar nuestra paz interior. a llevarnos mejor entre nosotros. apoyarnos. pequeñas cosas que hacen que el momento sea muy distinto. es un momento de disfrutar de la soledad pero también de estar unidos. así que vamos a sentir que esa unidad. se produce. en toda la tierra. y comienza a mejorar todo el estado de la naturaleza. los océanos. de nuevo todo comienza a florecer. gracias a esta nueva conciencia que se va creando en la humanidad. siente que eres un ser especial. capaz de enviar esa vibración tan poderosa al mundo. es tan poderoso. es tan poderoso. y así con esa conciencia de ser un colaborador. para que todo el estado de este planeta y de las personas, los animales, los seres vivos, la naturaleza mejore. con ese estado y con esa conciencia me preparo de nuevo para ir regresando. me preparo para sentir mi cuerpo físico de nuevo. puedo ir moviendo mis manos. los hombros. antes de abrir mis ojos. antes de regresar. traigo de nuevo esa frase poderosa. ese propósito para el nuevo año. un nuevo propósito solo para mí. un propósito que repetiré en los próximos días. en la antesala del sueño. en la noche y en la mañana. y así tendremos toda la colaboración del universo con nosotros. ahora respiro profundamente. y voy regresando. OM SHANTI OM SHANTI OM SHANTI Gracias.